Todos estamos expuestos a ser picados por este inmortal insecto, especialmente los de color café, infectados con el parásito, que transmite la llamada enfermedad de Chagas. Donde lo que hace la chinche es con el piquito, le chupa la sangre, y cuando chupa la sangre ella defeca. En las heces va el parásito, que transmite la enfermedad que se llama mal de Chagas. Entonces cuando usted siente, pienso que el ardor le pica, usted se rasca, y cuando usted se rasca, usted solito se introduce el parásito. Entonces lo correcto fuera lavarse en vez de rascarse. Estas chinches, como son conocidas, pican en la cara o en los brazos. Se forma una roncha grande que puede durar una semana o 15 días. Después desaparece, pero el parásito ya circula en las venas y llega hasta el corazón, causando enfermedades agudas o crónicas y hasta la muerte. El problema es que empieza a dar un problema cardíaco, que empieza a aumentar de tamaño el corazón, da hipertrofia cardíaca. Entonces los pacientes se mueren por insuficiencia cardíaca. ¿En cuánto tiempo puede suceder eso? Pues como puede ser en un año o dos años, puede ser mucho tiempo. Si se detecta a tiempo con un examen de sangre, puede tratarse. De lo contrario, serán por padecimientos cardiovasculares. En el banco de sangre de Cruz Roja, de cada 100 donantes, la mitad reporta este mal, según estadísticas de este año. Los casos agudos en el país son endémicos. La mayoría de casos se detectan en personas que residen en el campo. Es más frecuente observar las chinches en el área rural, en zonas de clima cálido y seco, en casas construidas de bahareque o empantes de leña, donde se esconden. Se recomienda fumigar o echar cal en las paredes y escondites de estos insectos. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.